Hacemos un poco acerca de los privilegios que tienen los seguidores del gobierno de Daniel Ortega para cometer acto ilícito ante la vista de la Policía Nacional. ¿A qué se debe esta situación, doctor Darce? Bueno, en primer lugar se debe a que tenemos un estado donde se ha instaurado una dictadura. Un estado que ha venido utilizando desde que el gobierno sandinista subió el poder mecanismos de represión diversos. Dentro de estos mecanismos diversos de represión, una de las puntas de lanza son las fuerzas de choque que están lideradas principalmente por miembros de la juventud sandinista. Históricamente, ya prácticamente hay historia, desde el año 2008 vimos en acción violenta a estas fuerzas de choque desarrollando actos vandálicos en contra de otros ciudadanos, incluso en contra de instituciones públicas del Estado, sin que hubiera ningún tipo de consecuencias. Eso fue en el contexto postelectoral del año 2008. Y desde ahí se ha venido evidenciando una situación en la cual las instituciones del Estado se articulan para promover las actividades ilícitas de estos grupos. comúnmente se ha venido observando que estos grupos cuentan con el respaldo de la Policía Nacional y de la Alcaldía de Managua principalmente, pero suponemos que este es un mecanismo institucionalizado a nivel nacional. Gracias a que es posible que estos grupos sean leales al gobierno y esto les provoque una especie de licencia para hacer lo que ellos quieran. ¿A qué se debe? ¿Qué le entregaría el gobierno a estas personas para que ellas se sientan con derecho de actuar de esta forma? Bueno, en primer lugar creo que es un compromiso de doble vía, ¿verdad? Estos grupos se prestan para el desarrollo de políticas de represión, para políticas de violenta represión en contra de la ciudadanía y a cambio reciben una serie de beneficios. Podemos destacar el beneficio más significativo que estos grupos han recibido es el beneficio de la impunidad, ¿verdad? Estos grupos han venido cometiendo diversos actos delincuenciales en contra de ciudadanos, en contra de la propiedad privada, incluso en contra de la propiedad pública y no han tenido ningún tipo de sanción penal, de ninguna sanción dentro del sistema de justicia de Nicaragua. ¿Verdad? Vemos todo lo que se ha venido sucediendo. En 2018 se dañaron una serie de recursos y propiedades, en 2014 también, 2009 también, donde había daños a propiedad privada, daños a medios de comunicación, daños a periodistas en sus bienes personales y los bienes de las mismas empresas de comunicación. En 2018 pues ya sabemos que los daños trascendieron a los daños físicos a las personas, la tortura, el asesinato. En el 2015 supimos de todos los daños que hicieron contra los ancianos que protestaron, ¿verdad? Y el daño que ocasionaron a toda la gente que estaba apoyando ese movimiento. Entonces, todos esos actos, uno de los privilegios que tienen es el privilegio de la impunidad, que para los hechos del 2018 y parte del 2019, fueron legalizados incluso a través de la ley de justicia. Otro de los privilegios que tienen es el acceso al empleo, ¿verdad? Muchos de estos muchachos, algunos ni siquiera ya son jóvenes, son empleados en las instituciones de gobierno, aunque no tengan ni la capacidad ni la experiencia para desarrollar las funciones propias de la institución donde los ubican. porque básicamente su misión ahí es estar listos para cualquier llamado que le haga el partido de gobierno. El otro de los elementos que son fundamentales es cómo ellos tienen también inmunidad para violentar leyes. Si estos muchachos, por ejemplo, son detenidos, violentando alguna ley de tránsito, no hay multa para ellos. Ellos pueden circular, si tienen motocicleta, pueden circular sin casco, pueden circular sin placas, ¿verdad? Sin licencia, etc. Y básicamente no hay ningún tipo de aplicación o de sanción de la ley de tránsito en este caso. Y otro de los privilegios, que es totalmente innegable y que todo el mundo lo conoce, es que ellos sí tienen derecho a ejercer su libertad de opinión, de movilización, de organización, de asociación, etc. Siempre y cuando se ubique dentro de la política sandinista, de la dictadura sandinista de este mundo. ¿Y cómo queda la Policía Nacional al permitir que un grupo sea castigado por actos que no violentan a la Constitución, ni siquiera a las normas penales, y exista otro grupo que opere con total impunidad? Simplemente es una de las formas de expresar el instrumento político que significa la Policía Nacional dentro de una política de represión. Porque nosotros hemos observado en las manifestaciones que hemos logrado observar en directo y en los conflictos que han habido, que también hemos observado en directo, hay una coordinación entre la policía y estos grupos. Cuando se trata de actos delincuenciales de estos grupos, que afectan a otros ciudadanos, la Policía se repliega y los deja actuar. De hecho, si nosotros vemos el 18 de abril, cuando empezó la represión violenta, quienes empezaron la represión violenta fue el ataque de estas fuerzas de choque. Y en ese momento la Policía se repliegó. Después, cuando la Policía intervino, ya era una acción más coordinada para que hubiera represión también institucionalizada.